Mi amor, espero que te guste ese regalito que te envié Ya se fue mi marido, ahora sí te espero para disfrutar los dos solitos ¡Chao amor! Al fin se fue, está la casa solita para disfrutar los dos solitos Ya llegó, ahora sí, me lo voy a comer todito Mi amor, pero has venido furiosa Tranquila mi amor, que ese rato que te tenía ganas Dame todo ese colágeno que tienes Espera mi amor, espera, espera, el teléfono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi marido ¿Aló? Aló amor Mi amor, este, se me quedaron los documentos en la casa Este, y los necesito por favor Este, recógenme los que están ahí abajo de la cama Este, téngamelo en la mesita por favor Ay mi amor Ya, ya mi amor, no hay problema, yo te, yo te lo tengo en los papeles Amor, ¿y qué te pasa? Te escucho con un poco agitada, ¿qué le pasa? No, no amor, es que estaba arreglando un poco aquí la casa Pero estoy bien, estoy bien Bueno amor, en unos cinco minutos estoy llegando, por favor Téngame eso ahí, ya por favor, ¿sí? Ya, ya amor, yo ya le tengo listos los papeles, ya Oye, escóndete, escóndete No, 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 por la puerta no, por la puerta principal no Escóndete, al baño Yo ya veo qué hago Mi amor, los papeles que me pidió Amor, muchísimas gracias, tú muy atenta Pero sabes qué mi amor, necesito ir al baño Eh, no mi amor, al baño ahorita no Tú sabes que, que a mí no me gusta ir a esos baños en la empresa Y no hay nada mejor que estar aquí en la casa Eh, sí mi amor, pero ¿Pero por qué? ¿Qué pasa mi amor? No nada, solo que no puedes ir al baño mi amor ahorita ¿Cuál es el motivo por qué no puedo ir al baño? A mi baño Ay amor, lo que pasa es que Es que es un primo que está ahí, ahorita ¿Un primo? ¿Qué primo? ¿Qué primo me hablas? Eh, amor, es que no te había dicho nada Lo que pasa es que un primo me llamó Que vino del campo Y me dijo que estaba por aquí cerca Pues quería pasarme a saludar Y ahorita se ir al baño ¿Ya? Oye, qué raro que tu primo justamente cuando yo me voy a trabajar Llegue, ¿y qué primo? Si yo conozco a toda tu familia Y nadie me dijo que venía hoy día Eh, amor, lo que pasa es que a él no lo conoces Porque es un primo, como te dije que estaba en el campo Pero bien, adentro no lo conoces Mmm, ya Y bueno, esperemos que salga ¿Sabes quién es? Sí, sí Ya lleva, ya va, ya va, ya va a salir Ahí está, justamente está mi primo ¿Qué te decíamos? Sí, yo no lo conozco, es la primera vez que lo veo Hola Buenas Así que este es tu primito Sí, amor ¿Y dónde dices que es él? Eh, amor, yo como te dije que él vivía adentro, bien adentro en el campo Entonces por eso... Yo, yo soy del campo y... bueno Pero para ser bien adentro se viste muy bien y parece que fuera del campo Y refundido Amor, es que... es que amor, es que... es moderno, no... no es así como... como... Y bueno, lo que veo que también es bastante joven, es un muchachito Pero bueno, ya, en sí Este, sabes que hasta las ganas de ir al baño se me pasaron Este, dime los documentos, me voy Sí, amor, porque se te va a aceptar de poder irte a trabajar Bueno, ahí quedas con... con tu primito Ajá, sí, sí Casi no se descubre, casi no se descubre, pero... ya, ya pasó Pero bueno, yo sé que es bastante ingenuo Así que espero que pronto te separes de él y... te ganes todo esto Ay, sí, amor Pero bueno, ya no volvemos de eso, ahora sí Te llevo... para los dos oídos ¿Segura que no va a regresar? No, ya no regresa, amor, ya, tranquilo, ya Mejor disfrutemos Hola, amor Hola, amor ¿Qué era eso tan importante que me tenías que decir? Este, mira Quiero que me firmes unos papeles Pero... unos papeles, ¿de qué, amor? Solo necesito que los firmes Amor, pero tú me vas a pedir el divorcio Mira, pero si yo te amo mucho No, amor ¿Te acuerdas de lo que me habías pedido la última vez? Lo que tanto pedía, lo que tanto querías Un carro Sí Son los papeles de tu carro Y... para que lo recibas Y lo podamos retirar a la otra semana Quiero que me firmes Estos papeles que están aquí Ay, amor, es en serio No me estás mintiendo No, mi amor Firme Qué chévere, mi vida Firme este documento Ya Aquí y acá Ahí Qué chévere, amor Eres el hombre más maravilloso del mundo, mi vida Sí, mi amor Temerces todo eso y más, mi amor Tú eres una mujer extraordinaria Eres muy linda Tú sabes que te amo demasiado Buen amor Ay, amor Yo también te amo muchísimo Y muchísimas gracias Pero... Cuéntame, ¿cuándo nos van a entrar en el carro? Mi amor, la otra semana Bueno, entonces me voy con estos documentos Entonces... Me retiro, sí Bueno, amor Está bien Chao Hola, amor Ay, tengo algo Súper importante que contarte Ay, no, mi amor Necesito que vengas Urgente por acá Es algo que te va a encantar Te espero, amor Ay, amor Y bueno, dime ¿Cuál era la buena noticia que me dejes? Ay, amor Es que por fin El tonto de mi marido Me va a regalar el carro que tanto quiero No te crees Sí, amor Pero bueno Pero pronto, pronto También voy a pedir el divorcio Para quedarnos con todo esto Porque te imaginas, amor Espero que eso sea pronto Ay, créeme que sí Vamos a ser muy felices Un montón Me encanta todo esto Qué bonito No queda tu primo No queda mucho tu primo Que tu primo ¿Ah? ¿Qué me vas a decir? ¿Con qué excusa me vas a salir? Mi amor Eh... Yo quiero explicarte Ay, no ¿Pero qué me quieres explicar? ¿Algo que estoy viendo? Es que no es lo que parece Todo lo que tú estás viendo No es lo que parece Oye, en serio Oye, en serio Qué descaro que tienes Decirme que no es lo que parece Tipo besándote encima tuyo Me dice que es tu primo ¿Qué es lo que no parece? ¿Estás claro? ¿Me estás engañando con este tipo? ¿Qué pensabas? Que yo era un iluso Ya, ya, ya Ya me descubriste Ya, ¿qué puedo hacer? Aparte que ya A mí no me importa Ya Tú ya me firmaste Los papeles para darme un carro Y Estoy feliz por eso Tú no sabes qué fue lo que firmaste Lo que firmaste Fue el divorcio Con una cláusula Que renuncias a todo ¿Qué? Claro Y tú no sabes qué Para que no haya pruebitas de nada Que sí Te grabé A ti con tu amante Levi, pero... ¿Sabes qué? No quiero saber nada Nada de que Levi Nada Te me vas de mi casa Pero tú no me puedes hacer esto Tú me lo hiciste primero a mí Así que Tuviste que pensarlo primero Antes de hacerme Para que sepas Yo sé jugar mejor Que tú Te me vas de mi casa O subo ese video Que toda tu familia Todo el mundo vea La clase de mujerzuela que eres Te me vas Bueno, está bien, pero Eso no se va a quedar así Amor Amor, pero... Bueno, ya... Pasando todo esto Y ahora sí, por fin Vamos a estar juntos ¿Verdad? ¿Perdón? Estás mal, Diana Yo lo que quería era... El carro La casa Yo no quiero nada Y aparte que quieres Que esa cacho igual que te pico Estás mal No, Juan ¿Cómo me vas a decir eso? Pero yo dejé todo eso por ti Y mi vida, pero... Ahorita yo solo quiero estar contigo Mi amor, lo siento, pero... No quiero estar Juan ¿Y ahora qué voy a hacer?